¡Bum, bum, bien, next or die, don't fuck with me! Es muy complicado que de repente compraste tu bici, está muy chida, muy bonita, te costó mucho trabajo comprarla, pero en una semana o dos te das cuenta de que no sabías nada sobre seguridad y te la han robado. Entonces, esto créeme que le va a romper el corazón a tu familia porque supongo que ellos te ayudaron a comprarla. Y bueno, yo vine a una de las calles más concurridas de Guadalajara, es el centro de Guadalajara, donde se supone que es donde hay más asaltos. Más robos y todo eso. Pero, la verdad es que yo tengo años sin que me asalten o que me roben. Y quería platicarles mi experiencia de cómo lo he logrado. Yo sé que no soy inmune, en cualquier momento puede llegar alguien por atrás con una pistola y quitarme la cámara. Pero quiero platicarles algunas medidas de seguridad que yo considero básicas para que ustedes las tengan en cuenta a la hora de salir en su bicicleta a rodar por las calles. Los lugares concurridos son buenos si alguien te viene siguiendo. Pero, si tú detectas que alguien tiene más de 10 minutos o 15 minutos siguiéndote, creo que no es casualidad. Creo que tienes que estar alerta. Por lo general, cuando te quieren robar una bicicleta siempre son dos en una moto o dos en una bicicleta o también a veces puede ser en carro. Así que, definitivamente ese es el patrón más común. Ir en sentido contrario quizás les parezca un poco tonto a ustedes, pero es una maniobra evasiva bastante buena. Sobre todo si te vienes siguiendo un carro o una moto. Ir en sentido contrario te va a ayudar a desorientarlos un poco. Y con algo de suerte te van a dejar de seguir. Claro que uno tiene que intentar algunas maniobras evasivas. Solo si de verdad se encuentra en peligro tu integridad, claro. Y bueno, ¿qué hacer cuando llegamos a un cajero? Bueno, el cajero se presta para dos cosas. Una, que la seguridad sea buena por la vigilancia y las cámaras, pero... La otra es que entres al cajero con tu bicicleta. Creo que es la más segura. Y bueno, no porque hayan muchas cámaras en el cajero significa que es un lugar seguro. De hecho, muchas personas cuando entras a un cajero se ponen nerviosas y bueno... Si el cajero está lleno de gente, lo mejor es dejar la bici en un lugar visible. Un lugar donde tú puedas ver tu bicicleta desde adentro del banco. Y bueno, la regla de seguridad básica cuando dejas tu bici en la calle es tener un candado. O si no lo tienes, dejarla visible. Y no estar mucho tiempo dentro del cajero o tienda o box o lo que sea. Bueno, en algunas ciclovías de Guadalajara siempre pasa esto. Es muy normal tener que subirte a la banqueta o bajarte de la banqueta. ¡H diversidad! ¡H diversidad! ¡Woo! Y pues bien, hoy estamos en una de las calles más transitadas de Guadalajara. Es el centro de la ciudad, San Juan de Dios. Se puede decir que es uno de los lugares donde más asaltan y roban a la gente, sin exagerar. Es un lugar donde llega mucha gente de otros lugares, de otros estados, de otras ciudades a comprar productos. Mercancía en general, joyería y ese tipo de cosas. Y bueno, por ende se presta para que haya todo tipo de asaltos aquí, ¿no? Bueno, mucha gente sabe que en esta zona se mueve dinero, hay muchos compradores. Pero sobre todo, pero sobre todo muchos turistas. Muchos turistas que no saben qué onda, no saben nada del movimiento aquí. Y bueno, incluso aunque a veces lo sepas, no puedes evitar que te asalten. Sobre todo si tienen una pistola, una navaja o de plano te han agarrado tragando moscas. Como se dice por acá, distraído vaya. Entonces, es uno de los problemas número uno que se enfrenta uno en la ciudad. Un poco de distracción y te han asaltado y te robaron todo lo que traías. Entonces, en este video les queremos mostrar algunas técnicas para aprender a moverse en la ciudad. Una de las claves de seguridad que me ha funcionado bastante bien a mí es saber moverme. No estar en un solo lugar mucho tiempo. Y bien, también cuando subes un puente te expones a cierto número de asaltos. Por ejemplo, por lo general si tú ves a alguien parado en un puente sin nada que hacer. Puede ser alguien ahí, alguien ahí. Es posiblemente que te estén esperando. Así que, si ya es de noche, hay poca luz, estás subiendo un puente con tu bicicleta o caminando. Realmente tienes que prestar atención y ver si esas personas realmente están esperando a alguien. o están esperando a alguien para robarlo o atracarlo. ¡Que me aviente! ¡Me aviento si te avientas tú! ¡Arre! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, bajamos de forma ordenada las escaleras El puente todo bien Es un puente bastante iluminado Muy pocos puntos ciegos Pero hay puentes en avenidas En carreteras Que son bastante peligrosos Bien, algo que yo considero bastante básico en la vida Es tener uno de estos candados Por lo general son baratos No cuestan más de 100 pesos Y es un candado de combinaciones Que si bien no son los más seguros que hay en el mercado Es un candado que puedes poner en tu bolsa trasera Y que puedes llevar a todas partes Bueno, aprender a moverse en la ciudad No es nada fácil A mí sobre todo cuando era menor de edad Me asaltaron varias veces Y bueno, fue gracias a eso que tuve que aprender a moverme Tuve que aprender a prestar más atención A voltear a todas partes Y estar atento de que personas te siguen Y conocer el perfil de las personas A veces porque un tipo tenga una gorra Y una playera floja No significa que sea un ladrón Hay muchos tipos de ladrones Y por lo general tienes que aprender a identificarlos Bien, una de las causas comunes Para que te roben tu bicicleta La verdad es siempre prestarla Creo que Debes saber a quien prestarla Porque no es una bici muy barata Yo en lo personal nunca la presto O solo la presto a gente de confianza Que sabe montar BMX Y que sabe cuidarla Pero de ahí en más Alguien que la use para uso de transporte Ir a la escuela Tomar un tren, etc Creo que se expone demasiado a que se la roben Entonces Tienes que saber a quien prestársela Y bueno, el tema Más interesante del video es Qué hacer cuando entras a una tienda de autoservicio 7-11, OXO, etc Bueno, yo lo que hago Bueno, este especialmente es un OXO Que está enfrente de una estación de policía Como pueden ver Pero lo que hago es checar alrededor Ver si no hay nadie Trato de poner mi bici acostada Siempre a la vista Y definitivamente Trato de no estar mucho tiempo adentro Más o menos ya tengo pensado Que voy a comprar Necesito Un té frío Okay Ok ¡Gracias! Ok, gracias Bueno, me he demorado como 10 minutos adentro Mi bici sigue aquí afuera Y bueno, es normal toparse con ese tipo de situaciones En las que te hacen esperar mucho en la fila Pero es importante Yo todo el tiempo tuve mi bicicleta a la vista Así que no me preocupe Esta mierda no está tan chida Pero bueno Vamos a seguir pedaleando un poco más Para explicarles otras reglas Esta era la que más me interesaba Saber conservarla Y bueno, eso es todo Yo espero que les haya gustado el video Suscríbanse al canal Usen mi código de Uber Para algunos viajes gratis Y abajo están nuestras redes sociales Síganos ahí Estaría bastante chido saber qué opinan Y qué piensan Sobre este tipo de videos Y nos vemos pronto Y nos vemos pronto ¡Suscríbete!